Padre taiwanese es captado en video golpeando a su pequeña hija. En Taiwán, un transeúnte captó a este padre golpeando a su pequeña hija. El hombre se puede escuchar mal decir a su hija justo antes de patearla, no una, ni dos, sino tres veces. La tercera vez, ella cae de rodillas. Una mujer no identificada se acerca, protege a la menor y llama a la policía. Los dos adultos se pueden ver discutiendo. El padre llama a la mujer vieja chismosa, y eso es probablemente la cosa más bonita que le dijo. Cuando la policía llegó, el padre dijo que solo estaba castigando a su hija por portarse mal. El padre entonces acosó a la mujer de secuestrar a su hija y pidió que fuera arrestada. Servicios de cuidado infantil también fueron contactados, y la niña será llevada a un hospital para un examen físico antes de que la policía decida si debe o no tomar medidas contra el padre.